Mi gente, hoy les voy a enseñar un truco en caso de que tus AirPods no se quieran conectar a tu iPhone o vamos a decir que se conecten pero que no funcionen o en muchos de los casos dice conectado pero solamente funciona uno solo si está teniendo ese problemita, vamos arriba, hoy te voy a enseñar que hacer ok, aquí tengo estos AirPods, actualmente están conectados al iPhone pero no funcionan si está teniendo otro problema con tus AirPods, no te vayas que te voy a dar la solución para todo lo primero que van a hacer es, se van a ir a configuración en su iPhone una vez aquí seleccionan Bluetooth, aquí entonces van a localizar su AirPods en este caso AirPods de Yendry, si no lo ven aquí de primero ustedes le van a dar hacia abajo y lo van a localizar, una vez lo localicen si dice conectado o no conectado no importa, van a seleccionar ese icono azul ese símbolo azul que tiene aquí al frente, un signo de miración y luego aquí entonces seleccionan olvidar este dispositivo y aquí olvidar, olvidar muy bien, una vez entonces hagan eso mi gente, lo que van a hacer es, van a reiniciar su iPhone, como si, lo van a apagar y lo van a encender una vez entonces el iPhone esté completamente ya apagado lo encienden y ahí viene, vamos a esperar que encienda para decirle ahora que van a hacer una vez tu iPhone ya está encendido, simplemente te vas a ir a configuración le vas a dar a Bluetooth y lo vas a apagar, cuando esté apagado el Bluetooth agarra tus AirPods lo abres, vas a sacar los AirPods del cargador y ahora pues simplemente vas a presionar ese pequeño botoncito que tiene en la parte de atrás por 5 o 10 segundos vamos arriba ahí lo estoy presionando una vez entonces pasen unos 10, 5 o 10 segundos pues simplemente van a poner para atrás sus AirPods este va aquí y este va aquí y ahora van a hacer lo mismo una vez estén ya los AirPods en el cargador pues simplemente presionan el botoncito por 5 o 10 segundos una vez ya pasa ese tiempo pues simplemente ahora vas a encender el Bluetooth en tu iPhone te vas a ir a la pantalla principal una vez el Bluetooth esté encendido pues simplemente van a abrir la tapita de su cargador de su iPad hasta que aparezca la ventanita para conectar ustedes ven y automáticamente le dan a conectar no cierren la tapita de los AirPods ahí va a decir rápidamente el pad de Yendry encontrado pues simplemente le dan a continuar automáticamente se conecten la pantallita que apareció desaparece pero para confirmarlo se van a ir a configuración se van a ir a Bluetooth y aquí dice el pod de Yendry conectado mi gente miren ahí lo dice claramente pues entonces ¿qué paso vamos a seguir? bueno mi gente pónganse eso en los oídos y vamos a probar a ver si funcionan así de sencillo ustedes ponen una música y si funciona pues boom el problema está resuelto esto está funcionando perfectamente ese fue el primer truco ahora bien si aún continúas con el mismo problema si aún no funcionan miren lo que van a hacer van a abrir la aplicación de YouTube yo sé que van a decir pero ¿por qué YouTube? bueno chequen esto abren la aplicación de YouTube aquí entonces van a ver Airplate para conectar el iPhone a un televisor aquí arriba ese pequeño cuadrito con ese signo de Wi-Fi que tiene ustedes lo seleccionan y aquí automáticamente van a aparecer tres ajustes está supuesto a ser cuatro pero van a aparecer tres vincular código de TV más información y cancelar ahora bien para agregar un segundo ajuste un cuarto ajuste perdón aquí pues simplemente van a abrir los Airpods y automáticamente le van a aparecer chequense cierran esa ventanita ahora nuevamente le van a dar al cuadrito y aquí van a ver Airplate en Bluetooth Devices eso es básicamente aparato Bluetooth lo que están conectados ahora mismo al iPhone simplemente seleccionan ese ajuste Airplate en Bluetooth Devices y ahora aquí como pueden ver dice Yendry está supuesto estar automáticamente a Airpods por eso es que no están sonando cuando ustedes ponen una música en YouTube o en un reproductor pues simplemente manualmente seleccionan Airpods de Yendry y ahí van a cambiar ahí automáticamente cambia vieron eso ya cambió entonces significa que ahora mismo los Airpods están trabajando perfectamente si te gustó el video déjamelo saber en un comentario like al video suscríbete al canal enciende la campanita porque aquí siempre estoy subiendo contenido solo para dispositivos Apple si eres fan de Apple o si quieres aprender sobre productos Apple sígueme aquí